Gracias. 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 Buenos días. Muchas gracias por acompañarnos en esta sesión. Para mí es un privilegio, un honor moderar este panel de altísimo nivel. Les doy la bienvenida a todos los expertos que nos van a acompañar hoy en la discusión. Ustedes deben haber notado que en la agenda de la IGF hay sesiones que ahondan y que profundizan en la discusión sobre cuestiones específicas que atañen sin duda a derechos humanos. Así que esta sesión va a tener un abordaje un poco distinto. Nos vamos a enfocar en los roles de los distintos actores, en los mecanismos para asegurar que haya una supervisión pública sobre el desempeño de los distintos actores en materia de derechos. La idea es revisar también los desafíos más críticos que enfrenta la región desde la perspectiva de cada uno de los actores y cómo dar respuestas, sobre todo respuestas de política pública a esos desafíos. Yo quisiera comenzar con plantearle una pregunta a la señora defensora de los habitantes de Costa Rica, Montserrat Solano, relativa a las obligaciones que normalmente tienen los actores públicos y que deben ser contempladas en el desarrollo de las políticas de internet y la gobernanza de internet para una realización efectiva de los derechos en línea. Me gustaría muchísimo contar con su visión al respecto. Bueno, muchísimas gracias primero por la oportunidad de estar en este panel de tan alto nivel. Ya me escuchan. Bueno, primero muchísimas gracias por la invitación a estar en este panel. Es un placer compartirlo con los demás panelistas. Y si la pregunta es, ¿cuáles son las obligaciones que tienen que tomar en cuenta en relación con internet? Sobre todo el estado. Son todas. Porque no hay... A ver, los derechos humanos son integrales, interrelacionados, interdependientes. Y se los pongo con un ejemplo muy sencillo. Cuando yo ingreso a internet como usuaria o como funcionaria pública también, tengo que tener en cuenta que yo no estoy dejando de ser ni mujer, ni... Bueno, yo me acerco con toda mi libertad de expresión, también con mi derecho al honor, me relaciono con internet, con todo este bagaje de derechos humanos que nos corresponde a cada uno de nosotros. No es que por estar en internet o por utilizar internet dejamos unos con una maletita al lado y tomamos otros, estos son mis derechos de internet. No, son todos. Todos... ¿Por qué? Porque, bueno, precisamente el tema de derechos humanos está muy relacionado con el ejercicio diario de todas nuestras actividades. Si yo no escojo ejercer mi libertad de expresión de las 8 a las 9 de la mañana, mi libertad de tránsito de las 9 a las 10, mi derecho a la no discriminación de las 11 a las 12. Llevo ese bagaje todo el tiempo y el estado también todo el tiempo. Así que tiene que considerarlas todas y en relación con todos los actores. Ahí no se vale decir, bueno, como es en internet, no se los doy a algunos o no se los doy a otros. Y el otro tema es cómo romper esa idea de lo que hay fuera de internet y lo que hay dentro de internet. Es importantísimo el acceso, es importantísimo todo lo que es, digamos, la parte de hardware, de cómo se ingresa a internet, pero también dentro de internet cómo aseguramos, por ejemplo, la no discriminación o una mayor participación de distintas voces dentro de internet. Y cómo abordar estos temas. Bueno, muchas veces lo que quisiera plantear aquí es la posibilidad de utilizar desde el estado lo que conocemos como el enfoque basado en derechos humanos. Que no es simple y sencillamente decir, ah, existe tal convención y la voy a citar o el artículo tal, sino incorporar una serie de principios transversales en todo el tema de derechos humanos, como son la participación, la rendición de cuentas, la transparencia, la no discriminación, el empoderamiento de los usuarios. Y, evidentemente, bueno, la libertad y, sí, bueno, precisamente todo el conjunto de derechos humanos de cada una de las. Eso sería, digamos, mi abordaje desde cómo llegarle hacia el tema de la relación de derechos humanos con la gestión de políticas públicas en relación con internet. Muchísimas gracias, Monserrat. Quisiera continuar con Frank Larum, más o menos en la misma línea. Los actores públicos, nos ha dicho la señora defensora, tienen la obligación de hacer efectivos estos derechos de manera permanente y progresiva. Hemos, obviamente, visto el valor que tienen los instrumentos internacionales de derechos humanos para hacer también efectivos estos derechos en la esfera en internet. Pero quisiera preguntarte, Frank, hay una serie de resoluciones desde tu paradigmático y pionero informe en el 2012, que estableció la necesidad de hacer la relación en la práctica entre el ejercicio de derechos fuera y dentro de línea. Esta serie de resoluciones que se han adoptado desde ese entonces a la fecha, ¿qué valor tienen para nosotros? ¿Cómo se los puede llevar a la práctica? Muchas gracias, Valeria. Realmente, la perspectiva que queremos aplicar, dentro de lo que Monserrat decía, es que el internet es la ampliación del espectro de la posibilidad de ejercer varias libertades, en particular la libertad de expresión, pero no única. Esto, obviamente, nos ayuda a ejercer la libertad de asociación, nos ayuda a convocar para ejercer la libertad de reunión, nos ayuda, muy importantemente, a mantener la diversidad cultural, la identidad de los pueblos, y por eso es importante decir que la libertad de expresión es un derecho que se ejerce en forma individual, en forma colectiva, pero también en forma de pueblo. Los pueblos tienen derecho al acceso para expresar su identidad, su historia, valores, tradiciones y sus idiomas. ¿Estamos haciendo ahora, por ejemplo, el Atlas de Idiomas en el Mundo? ¿No sé si…? ¿Me voy ahora? ¿Ahora? Tal vez ahí. Ah, ok. Entonces, estamos haciendo el Atlas de Idiomas en el Mundo, estábamos diciendo, y tenemos más o menos establecidos 6 mil idiomas distintos en el mundo entero, y solo 600 de esos idiomas tienen más o menos alguna expresión en Internet, un 10% de los idiomas. Claro está que muchos idiomas son únicamente orales, eminentemente orales, pero aún así, la diversidad de la riqueza cultural y idiomática del mundo no está reflejada aún en el Internet. Entonces, nosotros creo que eso nos pone el paradigma hacia adelante. Y siempre dijimos que el Internet tiene varias perspectivas de cómo entenderse. Se puede ver desde el punto de vista técnico, para quienes desarrollaron e inventaron el Internet, desde el punto de vista técnico regulatorio, de quienes regulan, que es la visión de la UIT, por ejemplo, quienes regulan el manejo de la banda ancha y cómo se utiliza. Pero el Internet también tiene una perspectiva que es la perspectiva humana. O sea, ¿qué significa este espacio de comunicación para nosotros como seres humanos? Entonces, yo siempre planteé en los primeros informes que el Internet es como una plaza pública, como sucedía en la época de la colonia española, que en la plaza era donde se reunía la gente, al final del día caminaba para intercambiar las noticias, los chismes, socializar, y para compartir la vida cultural, si había un concierto, si había música, lo que sea. Era el espacio de compartir. Y, por supuesto, al margen, siempre hubo quienes abusaran de ese espacio. Desgraciadamente, todo invento, todo avance de la humanidad tiene usos positivos, pero también puede, en algunos momentos, tener usos negativos. Entonces, al Internet era importante verlo desde esa perspectiva humana. Y, en ese sentido, el acceso al Internet se volvía fundamental como un derecho. No porque el derecho es el acceso a una tecnología, no, sino el derecho está en ejercer todos los demás derechos que el Internet facilita. Y esa era la perspectiva que se tenía. Entonces, por ejemplo, el acceso universal es importante. Creemos que debe haber acceso universal al Internet, que debe haber equidad de género. Yo, nosotros, haciendo un experimento en mi país, Guatemala, en las zonas rurales, pudimos observar que el 90% de los jóvenes, hombres, tenían algún conocimiento del Internet por el CaféNet, del barrio, de la aldea, de donde fuera, pero el 90% de las mujeres no, porque los padres de familia no les daban permiso de ir al CaféNet. Entonces, resultó que el Internet, que era el gran instrumento de acercamiento, de compartir el gran instrumento que igualaba, digamos, para decirlo así, que daba equidad de oportunidades, resultó que se estaba convirtiendo más en una brecha también de género. Y lo mismo está pasando en el mundo en una brecha económica, porque, claro, están los países o dentro de cada país, las comunidades, la ciudad capital, las grandes ciudades que tienen el manejo de la tecnología, y la población rural más distante sin ese manejo de la tecnología. Entonces, para nosotros, para que el Internet funcione, la ironía es que el paradigma del Internet es que funcione igual para todos. Si el Internet no funciona igual para todas y todos, entonces deja de ser realmente el servicio que buscamos, deja de ser universal. Y ese era el abordaje, y esa es la diferencia. Nosotros trabajamos el tema de Internet también desde el tema técnico-científico de regulaciones, pero desde la perspectiva humana y no la perspectiva de manejo de frecuencias. Gracias, Frank. Has mencionado ya uno de los temas cruciales y que muchas veces se lo pasa por alto, que tiene que ver con la diferenciación del impacto del ejercicio de derechos humanos en grupos poblacionales o en individuos o en colectivos específicos. Y en ese sentido, quiero invitar a Dafne Plu para que nos comente cuáles son los desafíos que actualmente las mujeres enfrentamos en términos de ejercer nuestros derechos en línea en la región. ¿Qué mirada tenemos que darles? ¿Qué respuestas todavía quedan pendientes para mirar este tema? Bueno, creo que es interesante ver la manera en que esta última resolución de la Comisión de Derechos Humanos también está tocando uno de los temas claves que tienen que ver con el ejercicio de estos derechos en línea, porque si bien ya está afirmado que tenemos los mismos derechos fuera de línea que los que tenemos en línea, en esta oportunidad la Comisión habló sobre un tema que es crucial en América Latina y que es el de erradicar la impunidad de los ataques a personas que ejercen sus derechos en línea. Y eso tiene que ver específicamente con una cuestión que nosotras estamos trabajando mucho en el programa de Mujeres de APC, que es con las mujeres defensoras de derechos, de derechos humanos, que incluye también derechos territoriales, derechos ecológicos, que tienen que ver con el medio ambiente, y con, por supuesto, derechos de las mujeres en general. Y este es un tema que nosotras venimos siguiendo y que tiene que ver con la cuestión de la violencia ya dirigida específicamente a las mujeres lideresas, a las mujeres activistas, a las mujeres que tienen también opinión pública a nivel nacional, muchas veces, pero sobre todo a nivel local. Y es allí donde es muy importante poder trabajar y poder contar con los instrumentos necesarios para que pueda haber, por un lado, protección de esas personas y también acceso a la justicia, que es una de las cuestiones más duras y que más cuestan en este momento en la región. Y tenemos algunos ejemplos concretos que a lo mejor en otro momento de este panel puedo referirme. Y me pareció también muy importante que en esta oportunidad la comisión le diera un mandato al alto comisionado de derechos humanos para que produjera un informe sobre la brecha digital de género. Un poco lo que estábamos señalando, esas brechas que todavía impiden que las mujeres puedan acceder plenamente a todos los beneficios y también al trabajo y a la participación que significa estar conectadas y estar participando en Internet. Y esto incluye no solamente el hecho de poder conectarse, sino también el hecho de poder producir nuestros propios contenidos y dar a conocer nuestra opinión, nuestros conocimientos, nuestros saberes, y también participar en estas agendas de discusión, como las del Lucky Jefe, pero también aquellas que tienen que ver con las políticas nacionales de Internet y las políticas internacionales, que es allí donde creo que también es importante que podamos llevar la perspectiva de género y la posición de las mujeres en relación a muchas de estas temáticas. Y me parece que en ese sentido es muy encomiable que esto haya ocurrido, desde APC también se ha reconocido esto. Y creo que es todo un área en la cual tenemos que estar trabajando y tenemos que estar presentes para poder seguir contribuyendo con estos debates. Y una cuestión interesante es que, hará unos 15 años, yo me acuerdo que cuando hablábamos de toda la producción que había desde el feminismo latinoamericano y africano, sobre todo, recuerdo haber estado con colegas de ese continente comentando, y que veíamos que muchas veces desde las mismas mujeres académicas o activistas del norte nos preguntaban, bueno, pero ¿hay producción real en América Latina o en África sobre estos temas? ¿Hay producción? ¿Están las mujeres realmente pensando desde una perspectiva feminista en todas estas políticas y demás? Y claro, era muy difícil. ¿Cómo hacíamos llegar nuestros trabajos? ¿Cómo hacíamos llegar nuestras ponencias? ¿Cómo compartíamos nuestras publicaciones? Y bueno, justamente con Internet hemos encontrado los espacios para que todos estos saberes estén a disposición y podamos compartir a nivel internacional. Y ya no nos preguntan más, porque nuestros trabajos están allí, nuestros saberes están allí, nuestras discusiones y debates también, y creo que eso es una puerta importantísima para el avance también de las mujeres. Gracias, Dafne. Y a propósito de mujeres, no quiero dejar de reconocer el rol que están cumpliendo nuestra abogada experta en gobernanza de Internet, Fátima Cambronero, que está en el rol de relatoría y está asegurándose de que los planteamientos de nuestros panelistas queden cabalmente registrados como memoria de esta discusión, y de Agustina Calegari, del Ministerio de Modernización de Argentina, que va a facilitar la participación de los actores que están siguiendo remotamente esta discusión. Bueno, la comunidad técnica tiene un rol fundamental, no solamente en la operación de Internet, en el desarrollo de Internet, en su gestión. Shernon, ISOC ha identificado algunos desafíos que como comunidad técnica la región enfrenta en materia de derechos humanos, entre ellos han identificado ustedes particularmente el cifrado, el bloqueo de contenido, y también las restricciones y el debilitamiento a las tecnologías de cifrado. Creo que sería muy útil para nosotros conocer un poco más de detalle cómo desde la comunidad técnica se pueden responder a estos desafíos que se ven como tendencias en la región. Ok, antes de todos, muchas gracias por la invitación. Es para nosotros de Internet Society siempre un placer y honor de poder dar una contribución al desarrollo de Internet en la región. Y ya que estamos aquí en un panel de derechos humanos, creo que yo también tengo el derecho de hablar en mi propio idioma, porque todo el mundo está hablando en sus idiomas, español, inglés, portugués. Yo soy de Curaçao y ahí hablamos holandés y papiamento. Pero creo que el problema es que si yo voy a hablar, probablemente en papiamento nadie me va a entender. Entonces me gustaría continuar hablando en español. Ok, lo que estamos viendo es que Internet Society, la sociedad de Internet, tenemos la misión que la Internet es para todos. Entonces, en todo lo que hacemos, este es nuestro punto de salida, la Internet debe estar ahí para todos. Estamos viendo, por ejemplo, en la región de América Latina y el Caribe, por ejemplo, en ese momento 50% de la población está conectada a la Internet, en la parte de Sudamérica 60% y en la parte del Caribe 40%. Y es muy importante que toda la región tenga conexión a Internet, porque si no tenemos conexión a Internet no podemos lograr nada de lo que estamos tratando de lograr. Acerca de su punto de lo que Internet está haciendo, especialmente con la parte de seguridad, hemos visto, por ejemplo, algunos ataques, pero lo que pasa es que, por ejemplo, en la comunidad técnica y especialmente en el IETF, Internet Engineering Task Force, donde se desarrollan todos los estándares para la Internet, estamos viendo que, por ejemplo, un ataque, un ataque es simplemente un monitoring de información que estamos viendo, por ejemplo, en algunos países o ataques, en la comunidad técnica, estamos, no estamos enfocados mucho en la parte de monitoring de la información, pero para nosotros esto simplemente es un ataque. Y dentro del IETF hay un grupo de trabajo en este momento que está enfocando en esa parte. Es el, para ustedes que quieren saber quizás más información, es el RFC 6528. Entonces, ese grupo lo que están haciendo es simplemente ver, ok, si alguien quiere atacar la Internet, y ese alguien puede ser gobiernos o hackers o crackers o lo que se quiera llamar, para nosotros todos son iguales en ese sentido. Y en este grupo de trabajo, lo que vamos a hacer es enfocar, especialmente con la parte de encriptación, cómo podemos tener una Internet más segura. Gracias, Sharon. Bueno, y una perspectiva que no puede faltar en esta discusión es la del sector privado. Quisiera plantearle a Otto Rivera, de la Cámara de Costa Rica. Muchos sostienen que la manera en que los modelos de negocios en Internet ha evolucionado, ha entrado en conflicto con los derechos humanos, desde su concepción. Particularmente el derecho a la privacidad. Nos gustaría mucho contar con su visión sobre qué pueden cambiar en estos modelos y cómo dar respuesta a estos cuestionamientos que se hacen respecto de este punto. Gracias. Buenos días a todos y agradecer a los organizadores por la invitación. A ver, la perspectiva de la industria, muchas veces en algunas partes y en algunos sectores un poco radicales, hasta se sataniza en términos de los derechos humanos. Y aquí hay que ser claro. La industria, igual que como lo planteaba doña Monserrata hace un rato, también está compuesta por gente que es sujeto de los derechos humanos, pero también es un obligado hacedor de los derechos humanos. Y cuando estoy hablando de ser un hacedor de los derechos humanos, está obligado de nuevo a construir políticas, a implementar políticas, a respetar los derechos humanos y por supuesto los derechos de las personas que ahora se van en una línea que ya no es la análoga o la analógica, sino que ya pasamos a la línea digital. La organización a la que yo pertenezco es una organización que esto lo tiene bastante claro y además es una organización que como grupo que no necesariamente ha fugido como un grupo de presión, sino más bien ha sido un grupo de consenso que ha tratado y se ha vinculado en todo momento en la construcción de política pública, en la construcción de acciones para poder implementar y para poder provocar una participación responsable de la industria en la confección y protección de los derechos humanos. Entonces, desde esa perspectiva, lo que Ruggi propone, lo mismo, toda la vida de esos temas de proteger, de respetar, de remediar, pues son obligaciones a las que la industria está completamente establecida. En cuanto a privacidad, sí hay temas, hay temas que son complicados, hay que ver que esta es una industria que evoluciona a una velocidad impresionante y que no necesariamente, yo soy abogado, y no necesariamente la construcción de políticas o la construcción de leyes va con ese avance y va tan acelerado como lo puede hacer la industria y por tanto hay que hacer un esfuerzo para tratar de ajustar los temas. Entonces, yo creo que los derechos humanos en estos términos, por lo menos si todas las declaraciones y los convenios han estado generando o por lo menos generan una base para que la industria de una manera absolutamente responsable y respetuosa e implementadora de los derechos humanos, por lo menos tenga la base mientras la legislación va alcanzando esos deberes. Ahora, hay temas que son complicados, el de privacidad es uno, y aquí yo creo que hay varios temas que tenemos que tener claridad. Si hay un consentimiento, hay deberes, hay derechos humanos, pero hay también deberes que tenemos aquellos sujetos de los derechos humanos también. Entonces, por ejemplo, veamos el tema del consentimiento informado. Es una obligación en razón de la privacidad, de la protección, del poder balancear, pero también es una obligación nuestra saber qué estamos haciendo, dónde estamos aplicando, cómo estamos aplicando, qué estamos subiendo o bajando o qué estamos poniendo en información. Otro tema que es complicado es todo el tema de datos personales y el resguardo de información personal. Bueno, efectivamente es obligación, y en eso la Cámara ha sido tajante, es obligación nuestra, empezar a generar legislación que procure ese resguardo, ese resguardo de información, esa protección. Lo mismo con la penalización ante una serie de temas que pueden venir a afectar los derechos humanos de una u otra forma. Entonces, yo creo que la industria y esa violación a la privacidad, yo creo que va a depender mucho del factor, de la visión política, de la posición que tengamos, y también del grado de responsabilidad. Si no estamos viendo a la industria como un hacedor y un obligado de el cumplimiento de los derechos humanos, perfectamente podríamos empezar a ver violación en este tipo de cosas. Pero, si empezamos a ver a la industria como un hacedor, como un obligado y un responsable de la creación de política pública y de la implementación de políticas que hagan valederos los derechos humanos y que los empoderen cada vez más en la población, entonces cambia la perspectiva. Pero también, no dejemos de lado ese deber de obligación y de conocimiento que tiene que tener el usuario de la tecnología, que también apareja una responsabilidad. Otto, quisiera… Vamos a tener una segunda ronda de preguntas para nuestros expertos, pero quisiera ver si hay alguna reacción de la audiencia de la plenaria. Si es que hay participación remota, es un momento para canalizar también estas preguntas o comentarios, así que está abierta la posibilidad de plantear una primera serie de preguntas a nuestros panelistas antes de continuar con sus insights. La dinámica sigue siendo ahora mismo, están unos micrófonos en la parte posterior del salón para que por favor nos puedan plantear sus preguntas. Muchas gracias, soy Pilar Álvarez. Me gustaría, hablando de derechos humanos, han tocado ciertos temas de las poblaciones históricamente excluidas y vulnerables, pero me gustaría que hubiera oportunidad de poder dedicarse a otro tipo de poblaciones, género, por supuesto, y además con las discriminaciones acumuladas que pueden acumular las mujeres, pero estamos en un momento que es muy importante hablar por la brecha tan grande que tiene en Centroamérica los temas de acceso para personas con discapacidad, los temas de acceso no solamente desde el punto de vista de lenguas para indígenas, pero hay otros temas de dificultad que tienen, sobre todo con comunidades indígenas, migrantes, y bueno, lo que estamos ahora viendo en Centroamérica como una nueva población de atención, refugiados, no como grandes poblaciones, pero sí en unos números y en unas circunstancias que no teníamos presentes antes. Entonces, si podemos hablar también de estos otros grupos vulnerables. Muchas gracias. Les puedo pedir presentarse, comentarnos su nombre, organización, el país que vienen, seríamos. Sí, sí, soy Pilar Álvarez, soy de México y estoy con UNESCO. Gracias. Vamos a tomar las preguntas primero y hacemos una ronda de reacciones del panel. Arturo Gregaglio de Asociación Trinidad Paraguay, organización afiliada a PC. El tema de los derechos humanos prácticamente en este siglo XXI ya nadie lo discute ni lo pone en duda. y uno no podría no estar de acuerdo con todo lo que usted ha dicho. Pero me gustaría saber más allá del ejemplo que puede hacer su organización para otras regiones del mundo, usted como abogado, qué situaciones ve donde el ejercicio de la industria riñe con los derechos humanos y genera una tensión y un conflicto que lo vemos día a día en violaciones en distintos lugares del mundo. Gracias. Hola. Voy a hablar en portugués. Mi nombre es Renata Baltar, yo soy del Brasil y estoy aquí representando la juventud brasileña. Y nosotros producimos en nuestro IGF nacional un documento, los jóvenes produjeron un documento en que afirmaban saber la importancia del acceso a la red para el ejercicio de los derechos, de los demás derechos fundamentales, como dicho por Franco Arruz. Y, entonces, mi pregunta es en el sentido de, así, questionar ustedes, primero, por qué tan pocos países se preocuparon en reconocer el derecho como un... el derecho al acceso a la internet en sus constituciones, y, segundo, si hay, de hecho, y tal vez sea por eso que ellos no se preocuparon en reconocer, si hay, de hecho, un impacto práctico en ese reconocimiento. ¿Cuáles serían las consecuencias económicas para... de todas las más diversas áreas en políticas públicas de ese reconocimiento en la Constitución? En Brasil, el marco civil dice que se trata de un servicio essencial para el ejercicio de la ciudadanía, pero, muchas veces, tenemos situaciones como el bloqueo de WhatsApp y de otras aplicaciones que podrían ser evitados, quién sabe, si eso fuese un derecho constitucional. Entonces, ¿será que, si tuvimos ese precedente legal en nuestros países, ¿nos teríamos, de hecho, un mejor acceso a la internet que tantos defendemos aquí? Hola, soy Nicolás Echanis, de Altermundo, de la Asociación Civil Altermundo y de Argentina. Quería solamente hacer un comentario sobre... Frank mencionó la necesidad de que internet sea igual para todos, que creo que todos coincidimos en esto, pero también que internet sea igual para todos desde la mirada del usuario, no significa que las estrategias para construir internet sean igual en todas las regiones y esto creo que es un problema un problema grave sobre todo en los lugares donde es claro que ha habido la intención de establecer servicios de acceso universal y hay fondos para esos servicios de acceso universal que no se ejecutan porque en realidad no hay una estrategia real, concreta de cómo conectar a los desconectados que viven en esas zonas que son diferentes de las zonas donde normalmente construimos internet. El 60% de la humanidad decimos que está desconectado y el 48% de la humanidad vive en zonas rurales y la internet que construimos hasta ahora es la internet de las ciudades básicamente. Entonces tenemos que pensar estrategias políticas muy distintas para llegar a toda esa gente desconectada que con mucha probabilidad es más que nada población rural. Hola, soy Bruna de Brasil y también voy a hablar en portugués. Reconhecendo acceso a información como o direito o garantía que torna o acceso a internet o bien indispensable yo quería saber a opinión da mesa sobre a unificación de protección si ustedes achan que debería haber una unificación entre legislação de protección de datos pessoais con ley de acceso a información pergunto eso porque no Brasil solo se tiene ley de acceso a información y hasta el momento la única mención legislativa que se tiene la información pessoal está en la y es una información una definición súper aberta y el tratamiento de datos en Brasil es un poco extraño un poco mal feito en términos de ley donde solo el nombre de algunas personas es considerado una información pessoal entonces quería saber la importancia de ustedes Buenos días Andrés Aspurwa de Venezuela Inteligente y el capítulo venezolano de ISOC Yo creo que todos suscribimos la idea de la internet como una plaza pública vamos verlo como un bien público abstracto o etéreo que es de todos pero en la práctica prácticamente todas nuestras comunicaciones pasan a través de medios privados a través de líneas de transmisiones de empresas lo hacemos a través de plataformas que no controlamos y aunque hay plataformas libres y uno puede montar su propio servidor en la práctica no todo el mundo va a hacerlo no todo el mundo puede y no todo el mundo quiere como balanceamos esa visión del internet como una plaza pública y con las restricciones que nos ponen los medios que utilizamos para realmente comunicarnos en la práctica las aplicaciones que realmente usamos donde aplican términos y condiciones que lo convierten más que una plaza pública es más como un molo como un comercio privado donde si no cumplen las reglas se votan o cosas en sí buenos días Matías Jackson de Internet Society Uruguay del Observatorio de la Juventud me gustaría conocer la opinión de los panelistas acerca del tema del derecho al olvido que siendo este un panel un encuentro regional debería marcar las particularidades de Latinoamérica y sus diferencias con la sentencia del Tribunal de la Unión Europea muchas gracias yo hago un aviso para los participantes remotos porque no está funcionando bien Internet acá en la sala así que no pudimos tomar ninguna pregunta pero si tienen alguna pregunta en particular recomiendo hacerla por el hashtag del evento que es LuckyGF9 que está más fácil para ingresar Buenas mi nombre es Luis Arate de Solvo mi pregunta viene en este sentido queremos Internet para todos esa es una buena pregunta pero mucho del contenido de Internet está focalizado mucho del contenido es contenido en inglés contenido de venta de publicidad y eso lo único que está haciendo es afectando a los pueblos autóctonos a los pueblos originarios porque les pongo un ejemplo acá existe una comunidad que se llama Uruca que intenta mantener sus raíces mantener sus costumbres con la incorporación del Internet las personas de ahí han empezado a cambiar y a occidentalizarse y entonces se está perdiendo en la juventud la su esencia su conocimiento porque ya ahora ven un mundo que ellos no entienden y que se les explota por medio de los canales que tiene Internet cómo hacer para que eso no suceda en organizaciones y en pueblos originarios pueblos que tienen su propia Dios en cada ciudad gracias muy buenas tardes en Manuel Alcántara de ISOC República Dominicana y del Observatorio de la Juventud para los Registros estimado panel la constitucionalización de una actividad social que a la vez es un servicio social en automático compromete al Estado en su provisión como por ejemplo la educación por la construcción de escuelas para satisfacer una demanda o la capacitación docente para digamos garantizar no solamente el acceso a la educación sino a una educación de calidad en lo que al Internet respecta la elevación del acceso a Internet como un derecho humano como obligaría al Estado a su provisión debería el Estado convertirse en un ISP y viéndolo como un hándicap no generaría esto una tensión dado que además el Estado normalmente es el responsable de la regulación esa dualidad de funciones no generaría algunas cuestionantes que plantearían retos para mantener la neutralidad del Internet me gustaría conocer la opinión de ustedes al respecto gracias hola Nicole Llanes de Fundación Acceso Costa Rica realmente si vemos si decimos que vemos los derechos humanos reflejados en el Internet y que vemos también el acceso a Internet como un derecho humano hay actualmente violaciones muy serias a los derechos humanos en Internet incluyendo los derechos de las mujeres por ejemplo como el derecho al aborto o incluso vemos violentados varios derechos como el acceso al conocimiento cuando decimos mis contenidos están siendo limitados y se me está presentando información muy parcializada no estamos teniendo libertad de acceso al conocimiento actualmente en Internet y no se están promoviendo alternativas autónomas y tampoco se está licenciando de formas distintas muy poco se habla del P2P muy poco se habla del Creative Commons de otro tipo de licencia los modelos de negocio que a Internet das cosas posibilita y la relación ya con los derechos humanos relacionados a privacidad y seguridad pero también la relación con la agenda de formación de las ciudades inteligentes y las consecuencias y las consecuencias para el derecho a la formación de un espacio urbano como están mi nombre es Anabella Herrera soy parte de usuarios digitales de Ecuador y me voy a permitir señalar algunas cifras que nos permiten ver un poco cómo anda la situación en el país de un monitoreo que nosotros hicimos de mayo a julio tenemos estos resultados hay 22 denuncias por DMCA por cuestiones de copyright hay 3 denuncias de hackeo hay 2 denuncias de denegación de servicios un proceso penal por injurias a un medio digital hay 16 suspensión de cuentas de twitter recientemente y hay 2 bloqueos temporales páginas bajadas de facebook y denuncias por contenido de SME en ese contexto mi pregunta es la siguiente cómo podemos lograr que la legislación que nos protege realmente nos proteja en el caso de Ecuador porque se han hecho revelaciones de hacking team por ejemplo que no existe o sea existe una nula acción que toman los estados frente a los malos usos de estas herramientas que nos permiten a todos los usuarios hacer ese uso del derecho de libertad de expresión buenos días poder contar con temas que sea un tema transversal y poderlo ver no solamente aquí sino en todos los temas lo mismo nos pasó ayer cuando se estaba hablando del tema de ciberseguridad que salió a colación el tema pero porque hubo el interés de la panelista pero no como no que estuviera no que estuviera dentro de las preguntas que se formulan a los panelistas eso es una responsabilidad de algo que nos hace falta hacer como comunidad y también traer este tema de que a la hora de que ejecutamos acciones programas desde el gobierno la empresa técnica privada poder tener estos temas que no victimicen a las mujeres que es algo que pasa contamos con unos principios de un internet feminista que probablemente no sean conocidos por muchos pero contamos con estos principios que nos dice cuáles son lo que las mujeres debemos de poder gozar en internet ahí están hay que aplicarlos en México tenemos un caso de el sexiting que está victimizando a las mujeres pero no está castigando al que está dando esas fotografías al que está replicándolas pero al final ahora sí la mala es la mujer por estar compartiendo esas imágenes y también ver la manera de que hablamos de la brecha digital de las mujeres en el acceso a internet en la creación de contenidos pero también una brecha digital que no estamos tomando en cuenta también es la que presenciamos aquí dentro de los foros también que tenemos que hacer nosotros como actores que estamos participando en estos foros para poder contar con paneles equitativos poder contar también con la presencia equitativa de las mujeres en todos los aspectos del ecosistema de internet y no solamente tenemos la presencia de mujeres en la parte de las asociaciones o en la parte de los gobiernos sino también tener una presencia y buscar que se impulse más la presencia de las mujeres dentro de otras áreas de esto que es la gobernanza de internet gracias tenemos una pregunta de un participante remoto Humberto de usuarios digitales de Ecuador dice lo siguiente la ONU ha destacado los derechos digitales que cada ser humano tiene que hay de los países que votaron en contra aunque se haya aprobado sin votación de qué manera influye este tipo de posiciones dentro del contexto mundial ¿cómo ven organizaciones internacionales esta polarización de posiciones de acuerdo a una línea ideológica? Hay un set bastante abarcativo pero creo que se condensan de la siguiente manera hay todo un set de preguntas respecto de la obligación de los gobiernos de la obligación de los actores públicos creo que las regulaciones están mostrando en el contexto de muchos países según hemos escuchado que a pesar de que hay esa obligación y que esté establecida no sólo en los instrumentos internacionales sino también en los nacionales la regulación de alguna manera y las prácticas sobre todo está llevando a que esa protección no sea efectiva entonces por un lado está eso y quisiera reacciones del panel sobre otro por otro lado hay una serie de preguntas relacionadas con el carácter público de internet el potencial de internet para servir el interés público y la tendencia creciente a la corporativización o la privatización de las distintas dimensiones y de los distintos aspectos de internet hay preguntas después bastante concretas creo que son dos grandes bloques en los que se condensan varias de las preguntas pero después están cuestiones específicas que han surgido como el derecho al olvido que sería muy interesante que se pueda dar respuesta desde el panel ahondar un poco más en la cuestión de la brecha de género y el impacto de las mujeres que espero también surja con mucha fuerza en el panel que vamos a tener mañana sobre derecho y básicamente creo que son esas y la de la y la de la pérdida de las culturas y de las tradiciones de los de los pueblos originarios creo que son esas básicamente y obviamente pero bueno eso entra en digamos en el set de retroceso si se quiere llamar o agudización de la restricción y violaciones de derechos que no están siendo protegidos en las esferas nacionales y después está la última pregunta que recibimos de manera remota sobre también la discordancia o falta de concordancia que hay entre los posicionamientos que adoptan a los países en las en las esferas globales y lo que está sucediendo en los países pero también estos nuevos alineamientos que vemos de los gobiernos que están ya presentando posiciones bastante explícitas respecto de de frenar inclusive la adopción de resoluciones por parte de derechos del Consejo de Derechos Humanos y otras instancias de ONU entonces quiero dejarles en libertad para responder los estos set de preguntas con los énfasis que ustedes consideren más relevantes por favor bueno se me escucha sí a mí sí este sí funciona gracias no está bien no sé si te dieron cuenta pero está lloviendo aquí adentro tomé algunas notas de algunas preguntas entonces no sé exactamente quién en este momento hizo cada pregunta pero algunos temas para tocar varias varias cuestiones en primer lugar sobre discapacidad importantís yo creo que debe haber algunos estándares sobre el tema de accesibilidad definitivamente y se está avanzando el Consejo de Europa si no me equivoco el mes pasado estableció una serie de estándares y está avanzando hacia una política para asegurar la accesibilidad particularmente en el desarrollo de aplicaciones para teléfonos móviles así que bueno algo algo se está avanzando y yo creo que son ejemplos importantes que podríamos podríamos estar viendo un tema que creo que está en el ambiente y es cómo hacer para superar esa idea del cliente y pasar efectivamente una idea del usuario como sujeto de derechos yo creo que eso es fundamental en todas las discusiones en relación con internet accesibilidad etcétera incluso incorporar en esas discusiones también a las empresas sobre el tema de la responsabilidad de las empresas sé que la pregunta es para el abogado pero me voy a atrever a compartirles un caso y es el caso de la empresa Amesys no sé si ustedes le conocen Amesys es una empresa desarrolladora de software que hace varios años le vendió al régimen de Gaddafi un spyware y ese spyware les permitió le permitía al régimen de Gaddafi obtener correos electrónicos que eran utilizados durante las torturas en este momento hay un proceso penal en Francia contra los directivos de la empresa Amesys por complicidad en tortura y tortura como escriben de la deshumanidad un ataque sistemático y generalizado y utilizando la competencia universal es decir si hay responsabilidad de las empresas a eso es a lo que voy y si puede haber responsabilidad de las empresas cuando hay participación en violaciones graves de derechos humanos ahora estos son casos muy serios pero que pasa por ejemplo con las redes sociales y la censura que pueden estar generando los dueños por decirlo así de las redes sociales y baja cuáles parámetros sobre todo por ejemplo se ha dado mucha discusión sobre cómo son los parámetros en relación con informaciones que tienen que ver con las mujeres y el cuerpo de las mujeres en relación con los hombres cuáles son los parámetros de estas empresas y ahí si puede haber alguna forma de regulación a nivel interno para que las empresas tengan alguna responsabilidad en relación por ejemplo con las limitaciones a la libertad de expresión el tema de la no discriminación es fundamental las empresas no deberían de discriminar tanto quienes proveen el acceso a internet como quienes proveen plataformas tecnológicas de redes sociales por ejemplo porque una empresa que tiene la capacidad de suministrar altas velocidades en cualquier lugar eventualmente destina una velocidad menor precisamente en territorios indígenas eso podría ser un tema relacionado con la discriminación lamentablemente si muchas de las regulaciones por ejemplo en este país no existe una regulación en relación con la discriminación y si hay un tema fundamental en el tema de regulación de la discriminación que no debe haber discriminación en relación con el acceso a bienes y servicios eso es fundamental hay cuatro sectores donde se dice que tienen que ser libres de cualquier forma de discriminación educación salud trabajo y el acceso a bienes y servicios y ahí las empresas pueden tener responsabilidad y deberían de tener responsabilidad lo otro es cómo romper esa absurda división entre lo económico y lo social que cree que el tema de derechos humanos es únicamente un tema social y no un tema económico es necesariamente un tema económico por ejemplo en este país muchos de los temas de derechos humanos se ven exclusivamente en el consejo social presidencial cuando debería de verse en el tema del consejo económico ¿por qué? porque los estados acarrean sus obligaciones de derechos humanos incluso cuando negocian tratados de libre comercio o cuando negocian tratados sobre propiedad intelectual o cuando se sientan a negociar temas relacionados con internet no me quiero extender muchísimo hay un tema fundamental que hay que desarrollar y es el tema de los estándares de derechos humanos para las compras públicas del estado en este país por lo menos no hay creo que hay muy pocos países donde hay los estados deberían de tener estándares para no comprarles a empresas que de alguna u otra manera violentan derechos humanos y eso es algo que tenemos que desarrollar definitivamente el internet debe ser plural y así es como se debe abordar desde un tema de política pública y sobre el derecho al olvido recuerdo que cuando yo trabajaba con una empresa francesa había una confusión porque en Francia el derecho al olvido es el derecho a que mi jefe se olvide de mí los fines de semana pero pero es cierto que ahí tiene que haber un respeto a la privacidad de las personas en relación con el otro derecho al olvido que todo el mundo conoce debemos de buscar mecanismos ahora y les cuento yo trabajé como fiscal el que haya una gran base de datos también es muy útil para perseguir violaciones graves a derechos humanos como cuando en temas de justicia y recuerdo que precisamente como en internet queda el trazo de por donde andaban en algún momento me tocó perseguir una organización criminal que cambiaba de página de internet cada dos tres meses y precisamente bueno parte de mi trabajo era ir siguiendo esta página de internet yo no lo hubiera logrado hacer si no hubiera habido esa trazabilidad entonces bueno también como hacemos para para balancear todos los intereses sociales que tienen que ver también con el tema de muchísimas gracias 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 bueno tratando también de responder algunas de las inquietudes lo primero nosotros siempre hemos dicho que que el mundo del internet es una prolongación de nuestra vida diaria o sea no es un mundo distinto no es una una dimensión distinta de la de la existencia de la realidad y en este sentido por eso la famosa frase de que los derechos que se gozan fuera de línea se deben gozar en línea en ese sentido no se trata de establecer toda una gama de derechos nuevos y derechos distintos sino de hacer efectivos los derechos que tenemos que ya existen esto no quiere decir que los derechos humanos siempre evolucionan o sea siempre hay nuevos derechos o por lo menos nuevas interpretaciones y abordajes de los derechos y ciertamente la necesidad de responder a los nuevos desafíos que el internet nos presenta el tema de la privacidad por ejemplo es un derecho antiquísimo digamos y en algunos países europeos anterior incluso a la declaración de derechos humanos o sea la privacidad para ellos siempre fue muy importante pero hoy la privacidad tiene amenazas distintas por el avance tecnológico entonces también es importante responder a estos avances entonces lo primero la primera pregunta que uno se formula es donde está y varios de ustedes lo dijeron donde está el interés común el bien común que estamos defendiendo porque es cierto que internet en gran medida en un altísimo porcentaje es una gestión privada comercial pero también es cierto que hay una responsabilidad del estado y como balancear las dos responsabilidades y yo si creo que es fundamental el que el estado intervenga y este es un poco lo que siempre hemos dicho de la gobernanza del internet queremos un internet con pocas regulaciones porque no queremos porque la tendencia al revés ahora de los estados es a querer sobre regular y especialmente el tema de contenidos esto me voy a referir a eso también pero especialmente en el mundo de hoy obsesionado con el tema de seguridad efectivamente el querer controlar y monitorear contenidos es realmente cada vez más palpable y estamos viviendo un retroceso pero al mismo tiempo creemos nosotros que aunque queremos poca regulación queremos que exista la regulación necesaria y la participación del estado una pregunta entonces no es contradictorio decir que queremos un internet para las zonas rurales o que queremos internet para minorías étnicas o grupos indígenas con un idioma propio una región propia o para personas con discapacidad y garantizarles la accesibilidad cuando muchos de estos sectores no son económicamente rentables entonces las empresas privadas no van a invertir en esos recursos efectivamente porque no van a encontrar ahí el mercado es ahí donde viene la responsabilidad del estado yo sí creo que es importante que el estado por un lado anime a la responsabilidad social empresarial para que por ejemplo los inventos de internet sean puestos al servicio de todos los idiomas o de todas las posibilidades de discapacidad para responder a las necesidades de acceso que todo mundo tiene esto es fundamental pero a veces el estado y aquí permítanme mencionar un ejemplo también puede generar recursos importantes en Uruguay que me parece un gran modelo en el tema educativo tienen un plan que se llama el plan Seibal y el plan Seibal era convertir cada escuela pública en un servidor de internet a través de wifi a nivel local y se combinaron esto con el PNUD con el programa de un laptop por niño empezaron desde el primer grado primario y tengo entendido que ya van por el noveno grado todos los niños y niñas de las escuelas tienen hoy su modelo sencillo pero de tableta inicialmente en primaria y después de una laptop en secundaria esto se pudo porque el estado mantiene totalmente nacionalizado y el control de la banda ancha ahora esta no es la realidad de muchos países claro y mucha gente me dice es un mal ejemplo porque Uruguay son tres millones y medio de habitantes entonces yo creo que más que la cantidad de población es cierto pues que si probáramos en la India donde hay mil doscientos millones de habitantes sería un poquito más difícil pero la verdad es que se debe fundamentalmente a la voluntad política cuando yo era relator me encontré por ejemplo que en Argelia estaban tratando de hacer una red de fibra óptica a pesar de que la mayor parte del país es desierto y como lo hicieron muy inteligentemente descubrieron que el sistema de energía eléctrica tenía una red de comunicación propia el sistema de distribución del gas natural y de los oleoductos y todo lo más que tenían y del petróleo tenía otra red y encontraron así varias redes lo primero que hizo el estado fue obligar a que se coordinaran todas las redes existentes y después puso un centro de servicios en cada capital provincial para que desde ahí irradiar la posibilidad de servicios pues bueno ahí había claro uno podría decir que ahí casi todas las empresas eran estatales también es cierto pero eso por supuesto pero lo que quiero decir es que ya sea un país pequeño como Uruguay o sea un país grande como un desierto o muchos países africanos el estado empezó a invertir en telefonía celular para mandar el mensaje porque no tenían la instalación de fibra óptica o de otros sistemas de infraestructura para el servicio de internet soluciones hay pero es importante que el estado lo establezca como una prioridad y esto si es del estado más que del sector empresarial o sea el estado debe ser el garante del ejercicio de los derechos humanos y por consiguiente es el garante de que todo el mundo tenga acceso al internet por supuesto tal vez no en forma individual porque yo si entiendo mi propio país por ejemplo que tenemos una topografía muy agreste muy difícil y algunos lugares que aunque en distancia recta no son lejanos son bastante inaccesibles pero se puede hacer un acceso comunitario se pueden establecer bibliotecas públicas en el centro de un municipio de una aldea y ahí poner un centro de computación para que puedan servir de servicio de servicio tenemos una la famosa historia de nena la compañera de Costa de Marfil que decía que su papá era el que leía la correspondencia hasta que dejó de llegar el correo porque ya no había correo escrito entonces ella le enseñó a usar el internet entonces él sigue siendo el lector de la correspondencia pero va al pueblo más cercano para usar un café net y leer la correspondencia es decir es como podemos nosotros incidir en políticas públicas para que el estado comparte esa obligación en segundo lugar en la responsabilidad empresarial si está el poner digamos la investigación al servicio entendemos de que el sistema es es un sistema comercial lucrativo y que por eso lo están generalizando e implementando pero siempre bajo esa perspectiva de responsabilidad es inaceptable crear dos sistemas de calidad distinta que ya lo decíamos que el sistema eficiente para quienes lo pagan bien y están en las ciudades y el sistema más lento y menos eficiente para las zonas rurales esto es fomentar la discriminación y fomentar cabalmente la polarización de la sociedad que es uno de los problemas graves que hoy en día tenemos que enfrentar entonces esto es inaceptable o sea que se generalice el internet que hayan iniciativas comerciales no es el problema pero el problema es que si se el estado y el diálogo con las iniciativas privadas con la iniciativa privada puedan garantizar igual servicio igual calidad de servicio y aquí si voy en el tema de género efectivamente ahí lo que decíamos hay discriminación el internet trágicamente para mí era el elemento que podía permitir condiciones de igualdad y sin embargo hemos visto como en el tema de género no ha generado eso todavía lo cual implica que nosotros pongamos esfuerzo en eso en el caso que les contaba de mi país para la formación pusimos énfasis en la formación de mujeres para el uso del internet yo creo que esto es fundamental y eso también debe ser una política de estado o en el hacer accesible económicamente los 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 el hardware digamos los instrumentos de computación para las personas con discapacidad eso implicará probablemente un subsidio del estado pero si la electricidad en todos los estados del mundo y en esto yo me investigué y no miento el servicio de transporte urbano normalmente ha subsidiado en el mundo entero porque ningún servicio del transporte urbano para mantener el costo barato sería autosostenible solo se puede hacer con subsidios estatales bueno así como estamos subsidiando el transporte y la movilización de gente efectivamente el estado puede en las zonas más rurales en las zonas más remotas o con personas con discapacidad o para enfrentar desde el lado positivo la discriminación el estado también debe subsidiar algunos servicios de internet y algunos niveles de accesibilidad esta idea la propuse yo en Naciones Unidas hace ya algunos años pensé que me iban a crucificar los estados y ningún estado protestó no sé si es porque no me estaban poniendo atención pero ninguno le levantó la voz y ninguno dijo nada yo sigo sosteniendo que este es el tema el otro derecho y tratando y rápido es el de privacidad el manejo de datos entonces aquí si nos estamos enfrentando yo creo y siguiendo el ejemplo que había dicho Monserrat yo creo que en la formulación legal de todo estado democrático hay formas de tener acceso a las comunicaciones antes sería a la correspondencia digamos después fue a los teléfonos y hoy al internet y la forma es y esto sí es lo que he insistido yo y esto sí no les gustó mucho es que si son sociedades democráticas tienen que haber un debido proceso democrático un respeto a la ley o sea nunca puede ser una decisión arbitraria ni realizada por las fuerzas de seguridad ni las oficinas de inteligencia nacionales las que decidan por sí ante sí a quién van a monitorear y cómo tiene que haber siempre un ente distinto que lo autorice siguiendo un procedimiento específico y tiene que haber además un ente externo que supervise que normalmente debería ser el parlamento pero lo que estamos viendo en el mundo sí es y aquí sí el internet afectado por lo masivo es que es tan fácil porque antes digamos para interrumpir una correspondencia o monitorear teléfonos eso lo hace toda fiscalía lo hacían con la orden de un juez perfecto una investigación penal el juez decir esto es importante relevante para la investigación se autoriza el monitoreo de teléfonos esto se empezó a hacer con internet creo yo en un principio también pero como la tecnología ha evolucionado tan rápido y es tan fácil hacerlo tan fácil que entonces empezaron a dejar de tomarse la molestia de pedir la autorización y ese es el gran fenómeno que estamos viviendo el mundo del que nadie sabe qué es lo que se está monitoreando eso por parte del estado y hoy con la crisis de seguridad que vive el mundo que es real además yo no lo estoy negando o sea el terrorismo si existe y si es obligación del estado garantizar la seguridad de toda la población en su territorio pero yo siempre digo la seguridad nacional no es solo la seguridad individual de personas la seguridad nacional es también la seguridad de las instituciones y también la seguridad del sistema democrático entonces las sociedades más seguras son las más democráticas entonces no en nombre de proteger la seguridad nacional se puede violentar el modelo democrático o sea no se puede violar los derechos humanos para decirlo así la libertad de civiles y decir que lo estamos haciendo en nombre del país en proteger al país y proteger la seguridad esto inevitablemente llega a un choque a un contraste porque si no de qué estamos hablando de proteger el derecho de información que algunos tienen y recuérdense que manejar información el viejo adagio de que información es poder es real quien maneja la información va a llegar a usarla para el poder político para tener entonces este es un tema muy importante y en el caso de las empresas yo sí creo que algunas cayeron en la tentación de que el manejo comercial de datos de los bancos de datos se vuelve un gran negocio por supuesto que la gente está voluntariamente subiendo la mayor cantidad de sus datos eso es cierto pero yo hace poco en la reunión de Eurodig en Europa y algunas otras reuniones que hemos tenido hay una investigación interesante que algunos colegas hicieron con algunos amigos de Chile y de otros países de América Latina sobre los términos de servicio entonces descubrieron varias cosas hicieron 50 empresas los términos primero que siempre van en letras tan chiquitas que casi nadie los lee segundo que las partes más complicadas las formulan así entre 3 y 4 párrafos grandes digamos y tercero que lo más interesante es que todas y aquí si todas decían estos términos de servicio pueden ser modificados sin notificación del usuario entonces claro todos firmamos los términos de servicio los aceptamos pero a las dos semanas los pueden cambiar y pueden hacer lo que quieran sin que nos enteremos es decir esto no es ético no es moral además de que debería ser ilegal aquí es donde si debería entrar regulación de protección la gente que usa internet debe tener un nivel de sentimiento de que es lo que va a suceder es cierto que se suben voluntariamente los datos pero también es cierto que a la gente que lo sube que está pensando en una red social no está pensando que eso de repente se lo vendan a una empresa comercial al X y le empiece a llover toda la publicidad a vida y por haber ahora que me toca a mí vivir en Francia porque ahí está la sede de UNESCO la cantidad de anuncios que uno recibe en francés de ropa interior de mujer en cantidades enormes que es increíble porque uno hasta identifica las sociedades en las que uno está por la cantidad de publicidad que llega sin que uno se haya suscrito jamás a un tema publicitario entonces este si es un tema de preocupación hay un verdadero problema y por último lo dejo el famoso metadata digamos de que tanto se habla que eso sirve para investigaciones de seguridad que solo es el vínculo de las comunicaciones y no el contenido eso también es una ficción el metadata también es privacidad por ejemplo nosotros que trabajamos en la protección de periodistas la protección de la fuente periodística implica que alguien no puede ver con quienes se reunió al periodista o la periodista porque si de repente siguen a una periodista en todas sus entrevistas van a ubicar exactamente donde viene la fuente y ahí murió la información y ahí viene la intimidación entonces o la idea de las relaciones sociales que se tiene insisto si hay una orden de juez o de una autoridad competente yo entiendo que no siempre va a poder ser juez y que aquí lo que nos está poniendo en desafío es el volumen es muy fácil ahora con los algoritmos poner queremos toda la comunicación de tal país que sea monitoreada porque en esos países en tal región hay posibilidades de que nos envíen una amenaza entonces toda la información toda la comunicación de ese país va a ser monitoreada es complicado pero algún nivel de balances y chequeos democráticos tiene que haber en la sociedad y en esto tal vez termino con lo del derecho al olvido el derecho al olvido para mí no fue la protección de la privacidad escogieron yo si creo profundamente en la privacidad y creo que tiene que generarse una investigación seria al respecto pero el derecho al olvido para mí estuvo mal formulado el derecho primero porque no existe ese derecho nadie lo ha visto establecido en ningún lado aún más yo estuve en varias discusiones que hubo en toda Europa una la bibliotecaria la directora de la biblioteca central de Madrid dijo una cosa muy bonita es ofensivo porque la gente se olvida que la historia dijo no la hacen solo los guerreros y los héroes casi siempre pensamos en esos términos la historia la hacemos todos todos los días la historia la historia de los pueblos entonces nuestros datos de cada día y en el caso concreto de este señor Casteja era aún más es una máquina de búsqueda que estaba sacando información que había sido publicada en el informe oficial del sistema de justicia o sea como puede uno decir que eso era violar su privacidad cuando eso había ya sido público ya ha sido publicado por los medios y además estaba en periódicos y estaba en el récord del sistema de justicia que además se hacía público claro era muy antiguo el señor había tenido una bancarrota hacía qué sé yo 10, 20 años y si le seguía apareciendo una bancarrota pero además a mí me parece que era un mal ejemplo porque me parece que es información relevante si ese señor había estado en bancarrota yo lo voy a contratar a mí me parece que si es relevante para mí saber si lo quiero hacer administrador de una una iniciativa una empresa saber si alguna vez estuvo en bancarrota entonces es un mal caso y por último la resolución de todos modos el tribunal europeo dice le devuelve a google le dice y es google quien tiene que establecer el mecanismo por el cual va a decidir google como se retiran de su máquina de búsqueda cierta información perdóneme pero eso era que el estado estaba rehusando a su responsabilidad de estado de proteger entonces la resolución es terrible por todos lados muchos aclaro muchos colegas europeos abogados de derechos humanos no coinciden conmigo especialmente en Europa porque ahí tienen una visión un poco distinta pero en América Latina nosotros estamos más bien en el establecimiento de documentar la memoria histórica de documentar la verdad no digamos la transparencia para conocer personas que quieren acceder a un cargo público eventualmente o el derecho a la verdad que se tiene en casos de derechos humanos donde incluso los principios de contra la impunidad de Naciones Unidas dicen toda la verdad nos debe llevar a la justicia pero aún cuando no haya justicia por cualquier razón la verdad misma es poderosa para derrocar la impunidad entonces no hay resoluciones aquí en la corte interamericana sobre esto en el caso de El Salvador en la masacre de Mosote y otros que establecen que no se puede evadir esa responsabilidad histórica de los hechos entonces yo sí creo que este es un tema fundamental una cosa es proteger la privacidad sí y otra cosa es querer borrar historia digamos aquí hay todo esto es además un atentado a los historiadores investigadores sí reconozco yo sí reconozco que hay un debate legítimo en cuanto a cómo se diseñan los algoritmos que escogen la información porque eso por supuesto puede hacer énfasis en una cosa u otra entonces ahí hay un debate válido pero no en el decir que se borre todo lo que a una persona del pasado le molesta no depende hay información que sí fue privada si a alguien le intervienen en su vida familiar o lo que fueron sus acontecimientos personales eso no tiene por qué aparecer en ningún récord de ninguna parte pero no es lo mismo si fue una intervención judicial del sistema de justicia de su país entonces yo sí quería dejar por lo menos esta ha sido mi opinión y la he reiterado públicamente y por último eso de igual internet para todos yo creo que es posible yo creo que eso si no es una utopía es posible no va a ser igual rentable digamos lo que decía yo y por consiguiente el estado va a tener que intervenir las mismas empresas con cierto nivel de responsabilidad pero igual internet para todos aquí en el tema de responsabilidad y de privacidad también está que los estados tienen un control minucioso de la venta de armas a nivel internacional por ejemplo pero no existe ese control para la venta del software que permite el monitoreo y a nosotros ya lo mencionaba alguien aquí el software puede ser utilizado para la persecución de la oposición política la persecución de periodistas o de defensoras y defensores de derechos humanos el encarcelamiento arbitrario de gente y en eso nadie se asume responsabilidad debe haber un récord de exportación del software y como se utiliza en otros países del mundo con tradición autoritaria esto es muy importante aquí hay temas que si no se han tratado digamos y como que eso si es parte de las regulaciones que les decía no queremos sobre regular el internet pero si regularlo y una última palabra perdón en el tema en el tema de género en el tema de género yo soy un gran creyente que estamos primero el internet hasta ahorita no nos ha ayudado a buscar equidad de género debemos hacer que lo haga tiene todos los elementos para hacerlo para compartir información para ser relevante pero además han surgido amenazas nuevas como el acoso sexual por internet digamos y la persecución el bullying por internet y realmente el acoso y la peligrosidad que ha generado para mujeres desde mujeres muy jóvenes hasta todas las edades entonces yo si creo que es importante el velar por como se protege al igual que el discurso el mal llamado a mi no me gusta el discurso no del odio sino del discurso de incitación a la violencia sea por extremismo religioso sea por crimen organizado sea por xenofobia y racismo nosotros insistimos en que hay que ver todas las formas de extremismo violento no solo el religioso esto implica primero política de prevención y ahí si tiene que ser el estado en diálogo con las grandes plataformas de servidores para prevenir que el internet sea utilizado para promover violencia y discriminación pero al mismo tiempo hago el cuidado de que no toda imagen que a mi no me gusta necesariamente debe ser censurada este fue un gran debate que sucedió con los trágicos acontecimientos de la revista Charlie Hebdo Charlie Hebdo por supuesto que era una revista que era muy criticada por muchos sectores y sin embargo era el ejercicio de la libertad de expresión y por el hecho de que fuera criticada y que no a todo mundo le gustaba no es válido decir que debía haber sido censurada por el estado tampoco yo creo que hay que esta es tal vez una de las líneas más difíciles de marcar es hasta donde queremos entrar en el tema de contenidos para proteger a las mujeres contra la violencia contra la discriminación de género proteger a la niñez y a sectores minoritarios como personas con discapacidad o minorías étnico-culturales pero al mismo tiempo no permitir que esto sea utilizado por políticas de censura y de control de contenidos por parte del estado y este es un balance muy duro y muy complicado Gracias con la audiencia y todos los temas que pusieron sobre la mesa claro que echaste con mi capacidad de moderación pero entiendo que era claro que era buenísimo poder contar con tus opiniones sobre todos los temas que plantearon acá los colegas les pido intervenciones cortísimas si es posible porque Frank creo que ha dado una respuesta bastante interesante a todos los puntos porque quisiera cerrar con una o sea me estás cortando mi libertad de expresión no para nada pero voy a plantear otras preguntas pero adelante bueno a ver no puedo negar que además las dos exposiciones han sido magistrales yo estaba fascinado lástima que se acabaron pero a ver tratando de recordar dos o tres temas que me quedaron de las preguntas que se dijeron y me quedaron sobre el tintero yo coincido perfectamente con lo que tanto Frank como Montserrat están planteando en cuanto a la responsabilidad de las empresas y sería irresponsable de mi parte negar la existencia de situaciones que han violado por parte de la industria porque ya está aprobado ayer veíamos una firmina que era absolutamente paniqueante en cuanto a la presencia de malware y de investigación de otra manera que existe en el mundo afortunadamente o desafortunadamente yo no soy experto mundial puedo manejar algo de América Latina pero sí sí le digo hay una existencia ahora lo que sí quiero contribuir en aporte a esto es dónde está la responsabilidad de la industria y además de la responsabilidad de la industria de todo este comportamiento ético y de todo este comportamiento de cumplimiento de obligaciones legales y de responsabilidad para mí hay un tema que quedó por fuera de lo manifestado por acá y es ese deber de cooperación que tiene la industria con las autoridades en la prevención investigación y sanción de delitos fraudes informáticos o aquellos fraudes que estén facultando con el uso de las tecnologías lavado de dinero terrorismo o acciones que están dificultando precisamente el empoderamiento y el respeto de los derechos humanos y yo creo que y no solamente ahí sino hay temas de cooperación donde la industria es obligada que muchos lo hagan aunque no pues va a depender también mucho de la actitud y la moralidad de cada industria ahora hay otra cosa que a mí me parece importante aquí y es el tema de qué es o les puedo contar qué es lo que hemos hecho nosotros por lo menos en nuestra organización y en la federación latinoamericana también de entidades de tecnologías y es la promoción de algún tipo de códigos de conducta y códigos éticos dentro de las industrias para promover un poco de desarrollo y prevención de este tipo de cosas en cuanto al contenido hay un tema que me parece interesante y les cuento la experiencia de Costa Rica el hecho de poder haber establecido en el plan nacional de desarrollo de las telecomunicaciones aspectos relativos a la universalidad y en el proceso de apertura de las telecomunicaciones el haber insistido muchísimo en este tipo de temas también va a hablar de acceso se habla de acceso se habla de asequibilidad y se pone responsabilidad también a las empresas en cuanto a la contribución del desarrollo de acciones en favor de este acceso y de esta asequibilidad y además en la construcción de infraestructura y de políticas para llegar a ciudades o pueblos que por su situación geográfica o de poder adquisitivo no estén teniendo estas posibilidades de uso de internet y por ahí veía a doña Mariliana Méndez que es de SUTEL que es la persona que ha estado junto con la SUTEL fomentando los temas del Fondo Nacional de Telecomunicaciones para poder dar acceso y esto me lleva al otro punto que es el contenido y es que yo creo que también es deber de las instituciones privadas y del sector privado y del sector público el establecer una serie de políticas y contribuir en la construcción de políticas para poder facilitar la puesta de contenido en marcha pero también esto obliga a que otros sectores también empiecen a generar contenido porque no hacemos nada de este tipo de teniendo infraestructuras o teniendo una serie de temas si el contenido no es desarrollado por ejemplo en idiomas indígenas entonces de nada sirve estar reclamando ese derecho si no estamos fomentando que los contenidos estén llegando a ese tema que también es parte de la responsabilidad que nosotros como sociedad y nosotros como persona también tenemos y yo creo que ese es un tema donde a veces es más fácil a mí no me gusta aplaudir porque yo digo yo aplaudo para no ver pero muchas veces hay que aplaudir siendo actor y yo creo que en esta parte hay una responsabilidad en la que todos tenemos responsabilidad eso dentro de las preguntas creo que era lo que me había preocupado el tema de accesibilidad y lo de las otras regiones que era la respuesta en cuanto al derecho al olvido hay algún material la persona que hizo la pregunta le puedo facilitar algún material producido aquí en Costa Rica donde abarca el derecho al olvido no en los términos comunes también sino en temas más orientados también con el tema de cuando aquellas personas han trascendido de plano astral por decirlo de alguna manera y quedan en las redes presentes y que es lo que está pasando con todo eso que también es parte de un área que tampoco se ha visto si bueno gracias por esta posibilidad y me cayó bien que mencionara los principios feministas para internet que es una elaboración que hicimos en el programa de mujeres de APC con otras organizaciones de distintas partes del mundo por supuesto activistas feministas activistas por los derechos de las mujeres que hace dos años nos reunimos en un gran encuentro de Imagina una internet feminista y elaboramos esos principios que están en construcción ahora estamos por sacar una segunda edición y allí nos referimos una cantidad de derechos e intereses que tenemos las mujeres en relación a nuestra participación en la conformación de una internet distinta que pueda cuestionar también a la sociedad patriarcal y desde la cual podamos dar a conocer nuestra posición en relación a todos los temas que nos incumben y aquellos también en los que estamos involucradas entonces me parece interesante si tienen interés con poner principios feministas para internet allí ya los van a encontrar y va a ser interesante por ahí tener sus comentarios al respecto pero quería decirles que desde ya una primera investigación que nosotros hicimos al comienzo de los 2000 ya veíamos que para las mujeres los dos temas fundamentales de búsqueda en internet tenían que ver con la salud sexual y reproductiva y con los temas de violencia contra las mujeres y justamente fueron la red de salud sexual y reproductiva y el comité latinoamericano por los derechos de las mujeres que tiene que ver con temas de litigando por los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres las que sufrieron mayores ataques cibernéticos fueron atacados sus sitios fueron hackeados fueron atacadas sus oficinas en todas las computadoras que allí había infectadas con malware también todos los teléfonos celulares tanto institucionales como personales del personal e incluso con seguimientos por GPS que terminaron en ataques físicos por trabajar por el derecho al aborto por trabajar por el derecho a la educación sexual y a veces no nos damos un cuento no tomamos conciencia de lo que significa esto para la vida de tantísimas mujeres a veces vemos campañas como la que se está desarrollando en este momento en un país centroamericano que en contra de la ley de educación sexual con unas slogans y unas que parecen sacados del medioevo y que realmente para las mujeres les es imperioso salir al cruce con sus opiniones y demás que por supuesto los diarios no se las van a publicar entonces la forma de hacerlo es a través de internet a través de las redes allí donde se puede pero con este riesgo de ser seguidas hackeadas e incluso recibir por ahí ataques en plena calle o sea que esto también es parte de nuestra preocupación pensando en la manera en que las mujeres podemos ejercer nuestros derechos en internet y en este sentido también nosotras hemos tenido acciones en relación a las empresas privadas y en un caso particular que fue cuando se viralizó una violación de varias personas varios muchachos contra una chica que se viralizó en Facebook en participar en una campaña muy dura que duró unas cuantas semanas con organizaciones no solo de América Latina sino también sobre todo de Estados Unidos que se llamaba F-RAPE y allí nos juntamos todas y realmente presionamos a la empresa para que cambiara sus reglas de juego y para que también comenzara a tener en cuenta estas cosas que ocurrían en la red social a partir de esa acción que fue en el 2012 y que luego dio lugar a reuniones que se imagina reuniones con Facebook y demás este año Facebook organizó reuniones en cada región a la cual invitó también a organizaciones del movimiento de mujeres en el caso al programa de mujeres de APC y a muchas otras actoras como para poder seguir conversando sobre sus políticas ¿no es cierto? y sus políticas de seguridad sus políticas de comunicación de información etcétera o sea que hay formas también por las cuales las mujeres podemos ir a reclamar nuestros derechos y trabajar con las empresas a veces nos pondrá incómodas pero creo que hay momentos en que hay que actuar y hay que acercarse también a conversar y ver de qué cuestiones podemos ir cambiando en estas plataformas y en este mundo virtual y por supuesto en todo lo que tiene que ver como mencionaba recién los panelistas anteriores en este famoso derecho al olvido yo me acuerdo ahora dos o tres años en uno de los seminarios que tiene el Centro por la Libertad de Expresión en Buenos Aires que es de la Universidad de Palermo tuvimos una discusión fuertísima y terminamos hablando de que en realidad aquellos latinoamericanos que hemos sufrido tanto de nuestras dictaduras queremos el derecho a la memoria y no queremos el derecho al olvido no queremos que ningún general aparezca diciendo y bueno muchachos ¿qué tal si me sacan? si me desindexan esa información que hay sobre mí porque a mi familia la ofende etcétera no entonces pensamos también en esa cuestión de mantener vivo este derecho a la memoria que a lo mejor en algunos casos se podría hablar de desindexar alguna información para que no aparezca primero cuando se hace una búsqueda se nos presentó el caso también en un seminario del CELE de una muchacha que había sido violada cuando tenía 11 años y ahora ya era una mujer mayor de edad y esta noticia de su violación donde se había filtrado su nombre y publicado que eso realmente los periódicos no deberían hacerlo seguía apareciendo entonces cuando se ponía su nombre a internet aparecía la situación de la violación horrorosa que había sufrido cuando tenía 11 años entonces esta muchacha estaba pidiendo que se la quitara de alguna forma que bueno allí estaban los abogados trabajando el tema pero allí uno podría pensar bueno es importante a lo mejor poder desindexar esa información va a seguir allí va a seguir en los periódicos va a seguir en los sitios web pero por ahí que no aparezca en primer lugar cuando estamos haciendo una búsqueda que esta mujer busca trabajo se relaciona con gente lo primero que aparece es esa violación pero también se nos presentó otro caso rápidamente de una modelo que cuando era joven había firmado había sacado fotos para Playboy Playboy en su país ¿no es cierto? por supuesto desnudos poses sexys ropa transparente todo lo que conocemos y firmó un contrato muy abierto con lo cual la empresa periodística podía hacer difusión de esas imágenes por todos los medios que buscaran finalmente terminó en internet entonces claro pasados 15 años es una mujer gran ya formó su familia tiene sus hijos sus hijos sufrieron en la escuela la burla de los compañeros porque claro la mamá parece muy sexy en internet entonces ella también estaba pidiendo ese derecho al olvido ese ¿no? y ahí se nos presentó la duda y decíamos ¿será? ¿tendrá que ser así? o sea ¿cuándo uno se hace cargo de las cosas que hizo? que firmó ¿no? porque son contratos entonces a lo mejor tenés que reinvertarte ¿no? tenés que hablar sinceramente con tu familia con tus hijos explicarles fue una etapa de tu vida ¿no? o sea realmente ahí la discusión también fue muy interesante pero bueno no siempre tenemos por qué estar pensando en un derecho al olvido ¿no? sino que puede haber otras maneras de salir al cruce pero creo que para las mujeres internet ha significado una herramienta muy importante no solo para dar a conocer sus conocimientos sus saberes un poco lo que decía antes sino también para la articulación como redes y también para asociarse con determinados fines y yo les puedo contar que se han hecho muchísimos lobbies súper interesantes ya sea tanto sobre las autoridades locales nacionales e incluso a nivel internacional gracias a esta fuerte articulación que lograron las mujeres a través de las redes en internet para lograr cambios sustanciales en algunos documentos mismos de Naciones Unidas para lograr la promulgación de leyes y eso ocurrió en mi país con la promulgación de la ley sobre salud sexual y reproductiva y sobre la ley de educación sexual en las escuelas donde el movimiento de mujeres realmente pudo articularse fuertemente a través de las redes de internet o sea se brindan esos espacios para que los derechos de las mujeres realmente se concreten y que también se hagan con esta mirada de inclusión de poder saber que estamos también llevando aquellas preocupaciones que corresponden a toda la comunidad así que me parece interesante también poder referirme a lo mejor brevemente la necesidad de acceso a la justicia cuando ocurren estos casos que mencionaron recién de violencia contra las mujeres en internet muchas veces vemos que lo que se dificulta es que las autoridades del país las fiscalías las autoridades policiales tomen en serio lo que le está ocurriendo a una mujer hostigada acosada que sufre por no venganza en internet entonces allí tiene que haber un cambio de mentalidad otra mirada y prestar atención a la manera en que estas violaciones por internet están afectando también la vida cotidiana de las mujeres sus derechos y entonces es importante que también las autoridades actúen tengan protocolos a lo mejor no es necesario tener nuevas leyes todos nuestros países ya tienen leyes sobre temas de violencia contra las mujeres pero para mí ha sido sumamente interesante por ejemplo que tanto la comisión sobre la situación jurídica y social de la mujer tomara el tema y apareciera en una de sus resoluciones en el año 2011 también la conferencia regional sobre la mujer de la CEPAL que se hizo en el 2013 tomó también esta preocupación y aparece en el consenso de Santo Domingo del 2013 y en este momento la relatora especial sobre violencia contra la mujer sacó en su informe también ver el tema de la violencia en línea y entonces creo que estos son dos pasos importantes para que las mujeres realmente podamos llegar a una respuesta y podamos ejercer nuestros derechos plenamente también en internet Sí, claro tal como tenemos derechos humanos creo que la internet también tiene algunos principios muy importantes que tenemos que proteger por ejemplo la internet es una plataforma de oportunidad creatividad de conocimiento y también de libertad por ejemplo había una pregunta de una de las personas preguntando acerca por ejemplo de la parte de contenido no hay ningún motivo por qué tenemos que acceder por ejemplo contenido en otros países nosotros también podemos enfocarnos en en nuestros mismos infraestructuras locales y si uno quiere elaborar en contenido eso no significa que tú debes siempre ir a quizás Estados Unidos o otro país a buscar contenido usted también puede desarrollar su mismo contenido una de las cosas que por ejemplo todos nosotros tenemos en común es el poder de usar nuestras mentes parece que he leído que la la grandura de la mente humana y no depende de la cabeza con gran su cabeza es la la grandura todos son igual y eso significa que todos nosotros tenemos la misma oportunidad de de pensar y de crear cosas y creo que esto es un punto muy importante que el creador nos ha dado entonces en este punto no podemos decir ok es porque soy de un país pobre no puedo desarrollar nada usted tiene una mente y puede usar esa mente para crear también cosas nuevas la parte de conectividad es muy importante si continuamos a promover acceso a internet y claro tenemos que o podemos usar también otras tecnologías y creo que aquí por ejemplo reguladores y también gobiernos tienen un rol muy importante para crear por ejemplo nuevos espectros frecuencias que uno puede dar nuevas tecnologías y tenemos que continuar proteger la internet porque hemos visto lo que la internet ha hecho para el mundo entero y básicamente eso es lo que internet society está haciendo promover una internet abierta así que todo el mundo puede participar y también dar una contribución al desarrollo de la región yo quisiera cerrar la sesión dándoles la oportunidad a ustedes porque siento que hay un acumulado de planteamientos de experiencia también en la audiencia no solamente en el panel pero quiero plantearles dos ejes de discusión para que cerremos la sesión y al Frank lo decía tal vez el primer paso es que los estados realmente empiecen a priorizar la garantía del disfrute cabal y pleno de los derechos humanos pero para esto y a fin de reforzar también los sistemas democráticos se necesita contar con mecanismos específicos tanto mecanismos de reparación para dar respuesta a la afectación de los derechos humanos en línea así como mecanismos de supervisión pública sobre la aplicación de regulación de internet y su impacto en los derechos humanos con base en esos dos aspectos yo quisiera pedir a la audiencia si es que hay alguna idea algún planteamiento sobre cómo avanzar en el establecimiento concreto de estos mecanismos qué debemos exigir y demandar de los distintos actores para justamente la configuración de estos mecanismos y la implementación de los mismos así que si con eso podemos cerrar la sesión les agradecería mucho quisiéramos llevarnos algunos planteamientos al respecto muchas gracias valeria excelente alejandro pisanti unam y iso méxico voy a plantearles una pregunta muy breve la respuesta seguramente no lo va a ser gracias por qué no frank defensor monserrat dejamos de plantearnos el problema que se quiere resolver con el llamado derecho al olvido o el derecho a delistarse de buscadores dejamos de plantear este problema como un problema de privacidad y lo empezamos a formular como un problema de publicidad lo opuesto en lugar de hablar de un problema de protección de datos personales lo vemos como un problema de verdad y reputación y de acceso a la memoria a qué recuerdos la sociedad debe tener acceso libre y restricto y cuáles son las memorias como los archivos judiciales las etapas de los procesos que debieran quedar debidamente encerrados y qué mentiras merecen ser corregidas o incluso puestas de lado en la memoria gracias buen día mi nombre es Verónica Arroyo soy de Perú y también del Observatorio de la Juventud a mí me pareció bastante interesante lo que comentaba en el tema de acceso y bueno viendo enfocado lo que usted acaba de mencionar de qué cosa debería ser el Estado creo que una de las primeras preguntas que tenemos que hacernos como bueno los que vemos derecho o algo por el estilo es que realmente estamos hablando de un acceso a internet estamos hablando de un acceso igualitario que ya es un poquito más es un paso mayor es ver como todo derecho fundamental que está contemplado en la constitución o podría estar contemplado en la constitución es preguntarnos cuáles son las características de este derecho fundamental entonces yo hacía una lista así rápida y creo que si nosotros identificamos que los titulares somos nosotros usuarios identificamos también que los responsables vienen a ser de alguna manera quien nos presta el servicio vemos que no tenemos que luchar contra los límites o sea contra las barreras burocráticas que a veces el Estado nos pone para poner antenas para instalar cables que es lo que sucede pero no sabemos cuál es el contenido esencial de este derecho ¿qué es este contenido esencial? en Perú se trató un poco de ver este tema y se sacó una regulación para hablar la capacidad mínima garantizada que el proveedor te daba una cantidad de megas el proveedor solamente te podía garantizar el 40% de esos megas y ya eso es tu contenido mínimo y eso es tu contenido esencial del derecho de acceso a internet no sé si eso sea exactamente el contenido esencial también me ponía a pensar si podríamos hablar de un contenido esencial referido al Free Basics que se trató del internet.org ¿eso es acaso? no he escuchado a personas comentar que eso no es internet pero ayuda de alguna manera no ayuda entonces yo creo que empecemos a trabajar ya que sabemos que esto es un derecho fundamental ya lo hemos reconocido como tal aparte de nosotros entonces empezar a trabajar empezar a difundir qué cosa significa esto yo creo que en algún momento si algunas constituciones no lo tienen reconocido no lo tienen plasmado eso puede pasar muchas gracias Eduardo Rojas de la Fundación Redes y la Red TIC Bolivia también miembro de APC me gustaría aprovechar esta discusión brillante por cierto para hacer un llamado a toda la comunidad para aunar esfuerzos para producir información y conocimientos y evidencias para poder generar mecanismos de defensa de derechos humanos porque realmente es el momento de bajar el discurso o basar el discurso en investigación que esté a la altura del problema global que estamos viviendo respecto a los derechos humanos en el entorno online en el caso boliviano respondiendo un poco a la pregunta o la sugerencia de Valeria es que ¿qué podríamos hacer? estamos promoviendo una ley de prevención de violencia digital donde ustedes se imaginan cuál es el esfuerzo que estamos realizando por más de ocho meses para que podamos redactar un proyecto de ley con un diagnóstico nacional y esto es importantísimo porque podríamos estar frente a una iniciativa donde una ley relacionada al ámbito digital se está realizando sobre evidencias sobre diagnósticos sobre datos y esto es importantísimo porque nos va a permitir empezar a generar no sólo dato empírico sino abordajes transdisciplinarios a la altura del proceso que estamos viviendo sin ir muy lejos y con esto cierro el poner puntos conceptuales sobre las IES necesitamos tener claridad del abordaje de los derechos humanos en este entorno y eso incluso requiere la revisión de conceptos ya lo decían ayer en una de las mesas estamos confundiendo con los ciber y con los derechos miles de aspectos y no estamos teniendo la capacidad de generar marcos conceptuales a la altura debe ser basado en evidencia nosotros estamos desarrollando estudios todo el rato e invito a que podamos hacer un esfuerzo colaborativo en eso porque eso nos va a permitir tentar antecedentes y una serie de bases serias un breve continuidad de este mini diálogo quería apuntar que estos muchos planes que están habiendo en muchos países de extender kilómetros y kilómetros de fibra óptica y de dar acceso en plazas o en escuelas en otros espacios públicos no tienen por lo menos con los actores estatales que hemos podido hablar en distintos lugares no tienen realmente un plan de cómo llegar al ciudadano yo pregunto aquí ¿cuántos de nosotros para conectarnos a internet tenemos que salir de nuestra casa e irnos a un espacio público? ¿sí? y cuántas cosas de las que hacemos en internet no podríamos hacer en un espacio público ¿qué ocurre ahí con el derecho a la privacidad? entonces creo que hay temas para charlar en ese sentido mañana tenemos la sesión de acceso temprano a la mañana que vamos a seguir problematizando estos temas Buenas tardes Ricardo Juan de Isoc Venezuela y era una reflexión de que en tanto en ninguno de los IGF estamos teniendo al final del día más allá que una relatoría no estamos llegando a conclusiones nada de eso y lo mencionaba porque cuando los gobiernos no son totalmente democráticos de alguna forma me parece que el tener de organismos regionales o de eventos regionales o mundiales una conclusión así como de Net Mundial salieron varias conclusiones pues permite llevarlo al gobierno y decirle no bloquees contenido respeta los derechos humanos este tipo de cosas que cuando los gobiernos son democráticos y nos ponemos un ideal pues lo que antes comentaban suena muy bonito pero cuando el gobierno deja de ser democrático y ya no la compañía privada la que deja de ser un poco democrática entonces no hay forma de obligarlo más allá que con conclusiones que tuvimos en debates mundiales gracias sorry Deirdre Williams St. Lucia and English again I think George Orwell has been translated into Spanish and I would recommend that people look at Winston Smith's job in 1984 which was rewriting history and also of course the paper documents keep on existing you can't change them but what I wanted to mention briefly and remind us about is one very important human right which seems to be being eroded and forgotten about I keep saying it at meetings and people keep laughing at me maybe you will laugh now but that is the right to say no if we are going to connect four billion people did they get a say in whether they want to be connected or not well apoyándome brevemente lo que es mi compañero y so Venezuela que también estoy de acuerdo que hacen falta cosas concretas con las cuales se puedan medir a los gobiernos se le puede hacer shaming cuando haga falta o felicitar cuando se haga algo bien uno de los puntos que a veces queda de lado en esta discusión es las velocidades de conexión y la calidad de servicio y tu velocidad es muy lenta y tu calidad de servicio no permite ciertos usos de internet tu ejercicio y tus derechos se ven limitados no puedes ver videos educativos en internet no puedes hacer streaming de una protesta no puedes hacer llamadas por internet no puedes trabajar de manera efectiva esos derechos se ven limitados también por cosas como la calidad de servicio y la velocidad de conexión obviamente la empresa privada tiene una parte el estado tiene otra parte en ese tema y ese es un tema que sería relativamente fácil decir oye a partir de esta velocidad es que tu velocidad es decente hace falta hacer rankings y presionar a los estados en ese sentido muchas gracias mi nombre es Carlos Bogarín estudiante de la Universidad de Costa Rica también soy parte de la comunidad de software libre con respecto al tema de derechos humanos de hecho en este momento lo acaba de mencionar deberíamos ahondar un poco más en un próximo IGF sobre el papel de la gobernanza de internet y la criminalización de la protesta y como anécdota sobre los términos y condiciones hace un par de años una empresa estadounidense para una broma del día de los inocentes había puesto en los términos de condiciones que al aceptar los términos uno les daba alarma inmortal se fueron ahí como 54 personas sin los términos y condiciones entonces deberíamos hablar sobre mecanismos sobre cómo facilitar la lectura de términos y condiciones para el usuario común de hecho hay muchas empresas que ya han estado haciendo pasos en esto haciendo como una versión de la versión lagra y luego la versión user friendly por ejemplo muchas gracias tenemos cinco minutos antes de concluir la sesión así que si tienen los panelistas propuestas concretas sobre cómo avanzar en la definición de mecanismos de reparación y de supervisión pública que complementen o que quieran comentar sobre lo que ya nos han indicado de la plenaria también pues podemos cerrar con eso pero intervenciones que no pueden ser de más de un minuto por favor yo quería agregar tres dos o tres temas muy rápidamente uno yo sí creo que en el tema de los contenidos hay que tratar como dije yo de permitir la mayor amplitud de contenidos hay limitaciones que se derivan aquí hemos mencionado se derivan por temas de discriminación que puede ser discriminación de género de etnia del idioma etcétera pero también el artículo 19 habla de la protección del honor y la reputación de personas la seguridad nacional el orden público la salud pública y la moral pública entonces en un informe tratando de simplificar hablamos de las cinco características que debería tener un contenido que sí podría ser intervenido por el Estado o en este caso incluso el Estado en coordinación con las plataformas de internet y los servidores de internet en colaboración y era lo primero era digamos que fuera un contenido dañino efectivamente que afectara a los derechos de otros y ahí había las tres categorías de que tuviera establecido en la ley que fuera necesaria la limitación y que fuera proporcional pero las cinco características eran que hubiera intencionalidad o sea dolo que hubiera intencionalidad de dañar a la otra persona segundo que el contenido fuera realmente y efectivamente masivo que realmente circular y llegara que fuera efectivamente dañino en su efecto tercero que incitara a un daño real que para mí se reducía a dos o a un daño físico alguna forma de violencia o a una forma de discriminación que son los dos elementos que el artículo 20 del pacto de derechos civiles tiene el cuarto es de que ese daño fuera imminent que pudiera no solo que fuera posible sino además imminent y el quinto es que el contexto favoreciera ese daño digamos que eran como cinco nada es perfecto pero cinco características que ayudaran a un órgano regulador o al estado o a cualquier persona identificar temas de contenido que efectivamente si podría ser limitado y que esto ya fuera aplicado a temas de protección de la niñez protección del honor equidad de género cualquier tema pero que buscáramos tener eso el segundo tema rápidamente que quería mencionar efectivamente tenemos que regular yo le tengo miedo a la regulación porque estamos viviendo una tendencia autoritaria en el mundo aún países democráticos pero ante el tema de seguridad se sienten inclinados a querer controlar más de lo de lo necesario pero tenemos buenos modelos también la ley de marco civil de Brasil que efectivamente yo creo que efectivamente hacer una regulación positiva del internet que garantice igualdad de acceso igualdad de calidad de servicio todos los temas que aquí hemos mencionado es importante por lo menos como principio genérico en el mundo y ahí también me atribuyo responsabilidad creo que los organismos internacionales de Naciones Unidas deben buscar eso y el tercer comentario muy realmente tiene que ver con la IGF alguno lo dijo creo que lo que debemos de formular y esta si es una propuesta muy práctica pero con sus precauciones es forzar el diálogo intersectorial o lo que en inglés llaman el multi-stake order el diálogo digamos en nuestros respectivos países de nuevo aquí Brasil ha tenido una gran experiencia con el comité gestor de internet de Brasil el CGI.br me parece a mí que tener un comité gestor de internet en cada país es muy importante a modo de que la política de gobernanza del internet surja de la participación de varios sectores al estado le cuesta los estados ni están regulando pero tampoco quieren abrirse al debate porque les cuesta formular este debate pero el internet si puede ser el resultado de eso efectivamente de una política conjunta y esa si debe ser una tarea concreta y en cuanto a las reuniones internacionales comparto este es un espacio muy lindo de diálogo y el IGF internacional que viene en México y que hemos tenido cada año es fantástico pero ojo estos espacios de diálogo también se vuelven un distractor porque es mucho diálogo mucho diálogo sin recomendaciones concretas y sin tener incidencia en políticas concretas y también ahí soy autocrítico yo como parte de los organismos de Naciones Unidas en que nosotros si debemos de convertir esto en políticas concretas en sugerencias es difícil porque es diversidad de opiniones pero ese debe ser el objetivo fundamental de tener un diálogo multisectorial lamentablemente no sé si vamos a tener creo que no tenemos tiempo para reacciones adicionales del panel si ratificarles que mañana en la sesión de cierre trataremos de hacer bueno Fátima tiene esa tarea se ha cometido de presentar un resumen de los puntos principales que han salido de esta sesión sobre todo lo orientado a conclusiones y recomendaciones así que les quiero agradecer muchísimo la generosidad de ustedes de compartir con ese nivel de detalle sus planteamientos y a ustedes pues por la paciencia y por los aportes también desde la audiencia muchas gracias creo que volvemos muchísimas gracias a los panelistas a la excelente moderadora también a las personas que hicieron preguntas y a los moderador remoto y relator bueno ahora nos vamos para el almuerzo y regresamos a las 2 y 30 para la sesión ampliar la comprensión sobre la responsabilidad de los intermediarios de internet el alcance y límites de sus responsabilidades en el ecosistema digital buen provecho gracias muchas gracias muchas gracias doctor es muy importante poder contar con el franco ahora me siento mal porque ya no dejaste hablar a los demás panelistas ahora me siento horrible me siento como el ocupador la oportunidad de software parar con el de pero года porque Gracias. Gracias. Gracias.